A partir de un reporte internacional, donde aparentemente se habrían subido unos videos posiblemente caseros a las redes sociales, vinculaban a personas de la localidad de Arequito estos videos, se realizaron tareas investigativas que culminaron con un allanamiento en la localidad de Arequito, donde se secuestró material para peritar en la causa. Un teléfono celular, una tablet y cuatro tarjetas de memoria que prontamente serán peritados para analizar si en su interior contienen imágenes de pornografía infantil, ya sean caseras o de la web. Puede ser que en su momento hubo imágenes, pero pueden no estar almacenadas al momento de nuestra intervención. Eso dependerá del resultado de la pericia. Lo que se hace es el reporte, envía unas imágenes y a partir de ahí la investigación. Cuando se secuestran los dispositivos electrónicos, quedan totalmente apagados y no se van a encender cuando se haga la pericia, se notifica a la defensa con todas las garantías legales para que se pueda analizar su contenido. Hasta el momento no hay persona detenida, lo que se hace es secuestrar el material y analizar si puede haber material pornográfico de personas menores de edad. Hemos tomado conocimiento que en el año 2017 hubo unas actuaciones en este departamento casero, pero en principio no se relaciona hasta ahora con este caso. Gracias por ver el video.